Hoy trabajando aquí en la localidad de La Toma, junto con la gente de la municipalidad, haciendo un rastrillaje para ver cuánta gente queda sin anotarse para la vacunación y tratando de motivar para que se vacunen. Y juntamente con eso, también llegándonos a los vecinos para hacer el hisopado, para tratar de detectar lo más rápido posible a la gente para poder realizar los aislamientos y poder mantener la comunidad en una situación de seguridad, ¿no es cierto? Y esto dependemos mucho de la responsabilidad de la gente. El gobierno de la provincia invierte mucho en esta situación de poder detectar a las personas. Realmente tenemos todos los elementos necesarios para poder hacer PCR, test rápido, test de antígenos, que nos van ayudando a poder rápidamente obtener la detección de las personas infectadas y de esta manera aislar a ellos y a sus contactos. Y poder focalizar la situación para saber si de alguna manera podemos ayudar a controlar la expansión de este virus. Gracias. 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 Gracias.